Organizador de Startup Weekend, también emprendedor. Entonces, démosle una bienvenida con muchos aplausos, por favor, al señor Andrés Barreto. Bueno, preguntas y respuestas a Andrés Barreto. Empiezo preguntando, Andrés. Entonces, ese cuento de que, o sea, suena bastante trillado cuando uno dice, no, es que uno no necesita dinero para crear una startup, que esa no es una excusa. O sea, ¿qué tan cierto es eso? O sea, hay personas que dicen, bueno, dicen que para crear una empresa no se necesita dinero, ¿cierto? Supuestamente, pero el tiempo es dinero, hay recursos que requieren inversión. O sea, ¿qué tan cierto es eso de, pues, madre, realmente, ¿qué no necesito, cierto? En cuanto a qué tan cierto es, es que no tenga dinero para crear una startup. Bueno, ahí mencionaste que el tiempo es dinero y es cierto. Lo único que cuesta es el tiempo tuyo. Que aquí todos los campuceros están, ¿cuántos días? Siete, cinco, seis días, 24 horas. Allá están haciendo modding, jugando juegos. Ahí está el tiempo de ellos. O sea, ese es el tiempo que se puede invertir. Pero digamos que no estuviéramos en Campus Party. Igual ves televisión, igual sale los domingos con la familia. Eso es todo tiempo que puedes utilizar. Y no sé si recuerdas en el 2010, en el Campus Party del 2010, yo te estaba haciendo mi pitch de Padpress. Y ahí, ¿qué recursos tenía yo? Era Armando Sosa en México. Yo estaba en Colombia mostrando el producto, el prototipo. Y ahí es donde tú decidiste ayudarnos. O sea, no fue muchos recursos que tomó lanzar Padpress con tu ayuda. ¿O qué es OneSway? Local o global. Esa siempre ha sido una controversia bastante interesante. ¿Qué tan cierto es que no es que hay que ser global realmente? ¿O puedo partir de lo local y a través de ahí salir a lo global? ¿O necesariamente de entrada hay que tirar a global? Yo creo que si vas a hacer un producto para el mercado local, lo tienes que hacer no porque creas que es más fácil, sino por altruista, porque quieres ayudar a tu país, por masoquista. Pero no pensando que estás empezando en Colombia, en Medellín, porque va a ser más fácil. Porque hay muchos problemas de infraestructura, de negocios, de jurídicos, que no se resuelven solamente teniendo tecnología. Y muchas veces los emprendedores dicen, no, es que es mucho más fácil clonar una idea que ya existe y tropicalizarla que pensar una idea nueva. Eso tampoco es verdad. Porque hay una razón por la cual las empresas a veces se demoran tiempo de entrar en Colombia o en América Latina. Es porque es una de las regiones más difíciles para empezar. Es un muy buen mercado. Y nosotros creemos en el mercado de América Latina. Y yo invierto y hago todas estas cosas en América Latina por altruista, por masoquista, por ayudar. Pero en realidad es la manera más difícil para yo hacer dinero. De todas formas, otros emprendedores dicen, no, es que mi ventaja competitiva es que en Colombia no existe cualquier cosa que existe en Estados Unidos. Digamos las 50 mil aplicaciones de taxi. Ah, es que en Colombia no existe Uber. Es que en Colombia no existe Hotel Tonight o Airbnb. Entonces voy a hacer el clon porque es más fácil clonar lo que ellos están haciendo. Pero hay un problema, un grave problema, pensar que es más fácil hacer eso y que te van a comprar la empresa cuando entren al país. Las startups internacionales ya no están comprando clones. Aprendieron de los errores de Groupon. Porque Groupon compraba un clon y salían dos más. Estaban incentivando los clones. Entonces, por política del desastre después de Groupon, ningún startup ahora está comprando empresas para obtener mercado. Están comprando empresas para mejor tecnología, un mejor equipo, pero no para obtener mercado. Les sale mucho más barato a las empresas de Estados Unidos venir a Colombia o ir a México y poner un country manager con un equipo de dos personas y en un mes destruir los clones, como lo hizo Uber en México y como acaba de lanzar en Bogotá, que ponerse a comprar una empresa que haya sido clon financiada por Guaira con una serie A de alta que la vendan por 5 millones de dólares. Les sale mucho más barato a cualquier empresa poner menos de 5 millones de dólares o menos de 3 millones de dólares para comprar una empresa y en vez poner un country manager y lanzarla. Entonces, si hacen un producto local, háganlo siendo conscientes que es más difícil, que lo hacen por amor al arte, que lo hacen porque los apasiona. No porque va a ser más fácil, porque va a ser un emprendimiento que después de Colombia se van a Argentina, después de México, después del mundo. O si no, dime cuál empresa de software es número uno en Estados Unidos después de que empezó primero en Colombia. O Brasil, o México, o Chile. Ninguna. Pero si ves empresas que son la número uno en Estados Unidos que empezaron en Israel, en Estonia, en Lituania, en Romania. Entonces, ¿por qué no nosotros? Muy bien. Tú que ya has tenido casos de éxito desde el punto de vista del desarrollo de una startup, estar ahí detrás, incluso como mentor, como inversionista. ¿Qué es mejor? O sea, ¿tener una muy buena idea o tener un gran equipo detrás de ella? O sea, ¿qué es mejor, tener una muy buena idea o un gran equipo? Yo creo que si tienes un buen equipo, no importa qué tan mala sea tu idea. Se dice que las buenas ideas a veces se confunden por malas ideas. Y yo creo que independientemente, pues para mí la idea no vale absolutamente nada. Pero si tú tienes un buen equipo, vas a poder identificar el problema correcto para el mercado correcto y hacer el mejor producto posible. Que es mucho mejor que pensar que tienes una idea que va a cambiar el mundo con un equipo mediocre y si no vas a salir adelante por ninguna manera. Bueno, vamos a abrir también preguntas para los campuceros si quieran hacerle preguntas a Andrés. Entonces, comenzamos ahora. Andrés, mi nombre es Carlos Aguirre. También quisiera preguntar en el escenario que estamos viviendo hoy en día con el tema del emprendimiento. Y es los casos de éxito que normalmente conocemos son aquellos donde esas ideas llegaron a un ángel inversionista y dijo, te apoyo, la sacamos, la aceleraron y finalmente se convirtió en un éxito. En la experiencia que han tenido ustedes con todos estos proyectos, ¿el camino sigue siendo ese o eso se evidencia todavía? ¿O realmente el deber ser es que el emprendedor empiece con su plan de negocio, que estudie, que se capacite, que empiece todo ese proceso hasta que algún día, finalmente se presente, gane una convocatoria y con mucho esfuerzo y mucha cosa ya logre, digamos, alcanzar un nivel óptimo en toda esta era del emprendimiento? Creo que la respuesta es súper obvia y es, o sea, lo mejor es empezar con un producto, resolver por el propio rápido y aprender en el camino. Y sí, como dijiste, hay aceleradoras, hay fondos, hay cosas que te van a apoyar a ser exitoso. Que es diferente a esperar hacer un, estudiar administración de empresas, después hacer una maestría, después trabajar en IBM 10 años para después algún día emprender. No es que sea imposible, solamente que no es una manera que te va a hacer más exitoso, pero sí vas a perder mucho tiempo. Entonces, mi recomendación es no esperar a tener una super carrera antes de emprender, sino aprender a la medida que vas haciendo tu empresa. Buenas tardes, Andrés. Pues, yo tengo tres preguntas, pero quisiera como resumirlas, o colocarlas todas en una sola. Nosotros hablamos, y se habla mucho en el emprendimiento de los casos de éxito, pero yo quisiera saber si no has tenido éxito en alguna cosa, que digas, hemos hecho algo, pero en realidad, por más que queremos, no funcionó. Porque todo el mundo habla, sí, el caso de éxito, sí, nos fue excelente. Sí, y muestran estas cinco empresas, que para mí, pues, son geniales, pero, pues, o sea, esa es, ¿en qué han fallado? O sea, ustedes ya han dado cuenta, le intentamos, no pudimos, y por ahí nos dimos cuenta que era por este lado. ¿Y cuál es la clave del éxito de eso? Bueno, la clave del éxito no la tengo muy clara yo todavía, pero sí tengo clara todas las cosas que no han funcionado. O sea, para estas empresas han habido 15 otras que han fracasado. Desde una de las primeras empresas, que era para compartir tareas y notas universitarias, que no me funcionó, no la moneticé. También intenté entrar en el mundo de salud, con récords de hospitales y médicos tampoco funcionó. O sea, muchos de los otros experimentos que yo he intentado hacer, que no funcionan, son aquellos que no empiezan con un problema propio. Porque no tiene un mercado que está dispuesto a pagar por ello. No quiere decir que eso siempre tiene que llegar a fracaso. O sea, una empresa fracasa cuando el emprendedor decide desistir de intentarlo. Pero cuando estás haciendo algo que no te apasiona, que por ende es un problema que no te afecta a ti primero, es muy difícil continuar cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, yo por eso, sí, o sea, estas son las que existen, y todavía el éxito todavía está por verse de algunas o todas. Pero sí es muy claro, las que no han funcionado son las que, para mi caso, las que son las que creo que no empiezan con problemas propios. Un momento, un momento. Tengo una pregunta clara y es cómo ha sido la relación con socios o cofundadores de las empresas que fracasaron. Te volvieron a apoyar, te volvieron a estar con vos, o dijeron, no, viejo, nada. Y sobre todo, si la familia también te apoyó, porque muchas de estas empresas empiezan con la familia. O sea, muchas veces el socio es el papá, o la mamá, o el que te está dando la comida, en fin. ¿Cómo ha sido la relación con ellos? Bueno, hay como tres preguntas separadas en una. Pero, bueno, relación con socios o personas que te apoyan, inversionistas, de pronto hasta empleados que trabajan contigo. Yo he tenido personas que me han colaborado en estas empresas y en otras que han fracasado. Por ejemplo, Hans me ha acompañado desde el 2010 en muchas de estas empresas y en otros experimentos que no han funcionado. Y de todas formas continuamos trabajando juntos. O sea, yo creo que por eso es muy importante el equipo independiente, la idea o independiente que si fracasan o no. Y si mantienes una buena relación con ellos, vas a conseguir el apoyo en lo que continúes intentando. De todas formas, hay un tema más o menos relacionado que es cómo manejar la relación con socios. Y no sé si estuviste en la charla anterior, pero lo voy a repetir rapidito. Hay un concepto que se llama Vesting y Clif. Y la idea es proteger los socios de sí mismos, los socios de la empresa. Y los socios de los inversionistas. Y de eso se trata de que te ganes tus acciones a lo largo de cuatro años. Y eso se llama Vesting. Y que si te vas de la empresa, o sea, renuncias porque te aburriste y quieres trabajar en Microsoft, antes del primer año no te llevas el 50% de la empresa, que es lo que generalmente mata muchos emprendimientos. Entonces, la idea ahí es que si te vas el primer año, no recibes acciones. Si te vas el día 366, recibes el 25% de tus acciones. Si te vas en el segundo año, recibes el 50% de tus acciones. Eso permite que la empresa no se muera cuando alguno de los socios se va. También hay otra parte que se llama Triggers. Y lo que Triggers hace es, si por alguna razón los inversionistas te quieren sacar de la empresa, o la junta directiva, o tu socio te quiere sacar de la empresa, tú tienes una protección de que te sacan contra tu voluntad, tú ganas créditos de esas acciones sin tener que trabajarlas. Puede ser a un año, puede ser a dos años. Entonces, así se crean las estructuras legales, no por desconfianza, sino para tener todo claro desde el comienzo y proteger la sobrevivencia de la empresa y proteger el bienestar de los fundadores en esa empresa. Pasa tú. Andrés, ¿a qué crees que se debe en nuestro ecosistema de emprendimiento, en especial en Colombia? ¿A qué crees que se debe que haya tanta repetición? ¿A qué crees que se debe que haya tantas aplicaciones para taxis? O sea, ¿a qué crees que se debe? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal nosotros? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿En qué no nos estamos concentrando? ¿O qué es lo que nosotros no estamos viendo para dejar de repetir tanta misma idea y quedarnos siempre en un fin de semana? Claro, muy buena pregunta. Yo creo que depende del año, vas viendo las mismas ideas. Hubo un año que era Pinterest para todo, habían cupones para todo, después taxis para todo. Y yo creo que eso ocurre porque muchos emprendedores intentan hacer empresas basadas en tendencias, basadas en lo que leen en TechCrunch, basadas en los reportes de McKinsey, en vez de intentar resolver problemas propios. Entonces, yo creo que, y eso no solamente pasa en Colombia, pasa en toda América Latina y en muchas ciudades de Estados Unidos. Ves lo mismo, las mismas ideas, las mismas repeticiones. Y es más, muchos emprendedores exitosos, hoy en día empezaron con una idea que no era muy buena, que era una copia más, y eventualmente terminaron con una idea buena. Entonces, yo creo que la solución a eso es que resuelvan problemas propios por los cuales ellos pagarían. Un momento, por acá. Allá. Acá, Andrés. Ah, es que ya están levantando las manos. ¿Cómo estás? ¿Qué ventajas hay en crear varias empresas? O sea, ¿por qué no enfocarte en una sola empresa y hacer esa empresa lo más grande posible, sino dividirte en tantas empresas como buscar qué? O sea, buscar que de pronto alguna se pueda vender a un gigante y que te la compre más fácil o algo. Bueno, ahí es muy importante aclarar que yo no creo estas empresas a la misma vez. Yo solamente hago una empresa a la vez. No significa que hacer muchas empresas, pues una después de la otra, sea bueno. Yo diría que muchas de las grandes empresas como Microsoft, tuvo a Bill Gates como por no sé cuántos años, Steve Jobs también, Facebook también, Twitter ha cambiado de CEO casi dos años. Pero en mi caso, yo prefiero es ayudar a crear las empresas y después avanzar. Por eso en este momento lo que estoy haciendo es, en vez de crear otra empresa mía, es invertir en emprendedores tecnológicos en América Latina. Entonces, no hay una respuesta de decir cuál es mejor que la otra. Hay emprendedores seriales que hacen una y otra empresa, como los fundadores de Twitter. Uno de ellos hizo Blogger, después Twitter, después está haciendo lo de pagos. Entonces, como que esos son emprendedores seriales y de otros emprendedores como Mark Zuckerberg, como Steve Jobs, como Bill Gates, que se mantienen en sus empresas por mucho tiempo. Es una selección personal mía y no significa que sea la mejor opción. Por allá atrás habían… Vos que tenés experiencia tanto en el mercado local y en el de Estados Unidos, ¿qué tan factible de verdad ves que, por ejemplo, yo creé una startup y sea comprada por Google o por Facebook o que yo pueda inclusive algún día llegar a Silicon Valley? Pues dado que todas las barreras regionales y culturales, o sea, que yo pueda de verdad llegar al mercado de Estados Unidos. ¿Qué tan factible es? Pues yo creo que las barreras regionales y culturales locales se vuelven irrelevantes si haces un producto para resolver un problema global. Entonces, ahí sí ya no dependes de cualquier cosa que te date en Colombia o en América Latina. Y ahí lo único que buscan tanto para Google comprarte o Facebook o llegar a la bolsa pública es que tu producto tenga crecimiento y que sea el mejor del mercado, independientemente de donde estés. Eso lo vemos con una cantidad de emprendedores israelíes que llegan a la bolsa o los compra Google, los compra Facebook, los compra Twitter y en ningún momento ellos dijeron, vamos, estamos en Israel para crear en Israel o estamos en Estonia para crear para Estonia. Sus países son tan pequeños que eso nunca es opción para ellos y ellos sí tienen éxitos mucho más grandes de lo que tenemos en América Latina. Bueno, muchachos, vamos por orden. Yo comencé acá, voy hacia la derecha, ¿vale? Entonces, acá me levantaron la mano primero, ya pasó allá al fondo y ya seguimos. Hola, Andrés. Quisiera preguntarte de pronto, ¿cuál sería el consejo que nos das a las personas que diseñamos, que tenemos ideas basadas en productos cuyos clientes son empresas? O sea, ¿cómo llegar hasta esos clientes que son las empresas, no necesariamente las personas naturales? Yo creo que es más fácil de pronto ese tipo de negocios para tener ingresos más temprano que los que van directo a consumidor. OnSwipe es una empresa que va directo a... Sí, que le vende a empresas. A ver quién más le vende a empresas. SocialAtom también le vende a empresas. Pulso Social le vende a empresas. Entonces, ¿cómo acercarse a ellos? Si de verdad empezaste con un problema propio porque tú tienes una empresa similar o te dices una experiencia de una empresa similar, vas a atender a tu cliente muy bien y habrás creado un producto que de verdad resuelva ese problema. ¿Pero por qué insisto en que sea propio? Porque muchos emprendedores crean soluciones chéveres para ellos, pero quieren que llegue una empresa y se las financie. Entonces, yo tengo una aplicación de geolocalización móvil para cupones que te pidan taxis y es gratis. Entonces, ahora estoy buscando empresarios que me la patrocinen. Y así no funciona. O estoy buscando restaurantes que me paguen para recomendar qué hacer esta noche. Tú tienes que, si no eres dueño de un restaurante o no has tenido la experiencia de de verdad identificar ese problema como restaurante, no lo hagas. Pero si sí la has tenido, como yo la tenía en OnSwipe, mi experiencia era como un medio, como Pulso Social. Yo soy un publisher, yo soy un medio, yo tengo necesidades muy claras, tengo problemas muy claros que si alguien me ofreciera esa solución, yo le pagaría. Es más, yo le dije a un emprendedor colombiano cuando vine a un evento aquí en Medellín en el 2010, el Tagmi Medellín, que él hacía eSyns en internet. Y yo le dije, si usted hiciera una aplicación que tomara mi blog y lo hiciera HTML5 para tablet, yo le pago a usted 50 dólares al mes. Facilito. Nunca lo hizo, entonces lo hice yo. Entonces yo sé cómo venderle a mi mercado. ¿Y cómo acercárseles? Buscar, ¿y cómo lo hice yo en OnSwipe? Yo creaba listas de 400 medios, que Hans me ayudó contactando a los 400 medios. Hacíamos demos para todos 400 medios y les mandamos e-mails. Ah, pero no tengo el contacto de la persona. Está LinkedIn, ahí aparece su primer nombre, su apellido. Y me sé el website de ellos. Entonces la probabilidad de adivinar su e-mail es muy fácil. En el para de e-mail, pones primernombre.apellido.alnombre.empresa.com. En BCC pones primera inicial, apellido.alempresa.com, apellido.alempresa.com. O sea, cualquier permutación que te pueda ocurrir va a pegar alguna de esas. Y si ya le haces muy claro en ese e-mail cómo le estás resolviendo ese problema que tú identificaste, de 400 te contestan 100. De ahí salen 10 clientes. Entonces es una labor de contactar a mucha gente, llamarlos, mandarles e-mail, buscar dónde están y llegarles para venderles lo que tú sabes que está agregando valor. Por acá, Andrés. Acá a la derecha. Andrés, mi nombre es Leonardo Amaya. Acércate más al micrófono para... Soy emprendedor de... Hace más de 10 años. He participado en varios concursos de emprendimiento. He tenido la oportunidad de visitar varios países. Como buen paisa que soy, te cuento que el año pasado tuve la oportunidad de irme para los Estados Unidos. cogí una aplicación que hice y me fui yo para allá solo a tocar puertas a ver quién me vendía la... quién me compraba la aplicación. Venta cero. Fue un fallo que yo tuve. He visitado muchos inversionistas. Todo lo que me dicen... ¿Visitaste inversionistas sin ventas? Sin ventas. Todo lo que me dijeron ellos es venda, venda, venda. La pregunta es... La pregunta es... ¿Cuántas ventas puede llegar a tener uno para que un inversionista se pueda fijar en uno? Gracias. O sea, yo creo que el número absoluto no importa. Lo que importa es la tasa de crecimiento. Que esa curva que demuestre el tipo de ventas que tenga sea exponencial. En el caso de Onsive, nosotros logramos cerrar un millón de dólares en 30 días porque después de lanzar el producto ya hemos logrado 500 ventas y teníamos un contrato, una carta de intención con Automatic para hacer 20 millones de blogs. Entonces, ahí yo mostro una tasa de crecimiento espectacular. De 500 a 20 millones de blogs. No era necesariamente un número mínimo fijo que deberías tener de ventas. Sino mostrar esa tasa de crecimiento. Y eso te ayuda a cerrar una inversión mucho más rápido. Correcto. Y otra pregunta es si yo quiero buscar un inversionista, ¿a dónde me puedo dirigir? Puedes hablar conmigo primero. Aquí también está Ruta NB, Lumb va a lanzar un fondo. Está Guaira, está Axon, está Alta. Hay una cantidad de inversionistas ahora en Colombia que no existen hace tres años. Hace dos años. Ya que estás hablando de inversionistas, y que el compañero acá pregunta a quién acudir, etc. Técnicamente hablando, ¿cómo hay que ir? O sea, ¿en qué momento hay que ir? Hay que ir en el momento en el cual yo estoy plenamente convencido que es una tremenda idea, es una espectacular idea, que tengo un prototipo funcionando y que estoy completamente seguro que es una buena idea. ¿Hay que ir en ese momento a buscar inversión o hay que ir cuando al menos tenga usuarios? ¿Cuál es el momento oportuno para ir a buscar inversión? Yo creo que hay dos momentos. Uno es para conocer al inversionista y otro es para buscar inversión. Entonces, en el caso de conocer al inversionista no tiene ningún problema que la gente que está acá, porque aquí también está el fondo FCPM de la EPM, no sé cómo se llama, el fondo Innova. Estamos nosotros, o sea, no tiene ningún problema que tú te acercas a un inversionista a contarles el problema que estás intentando resolver, los prototipos que has hecho, los resultados que has tenido y no levantar dinero. Es más, yo recomiendo eso. O sea, yo recomiendo mantener los inversionistas actualizados de tu progreso, pero decirles, en este momento no estoy levantando dinero, pero si te interesa, cuando lo haga, te contacto. Y la idea es tener esa conversación con 10, 20 inversionistas para que el momento que hayas tenido esa evidencia de crecimiento, ya no vas a empezar desde cero a contactar inversionistas, sino le dices, hola Andrés, ¿te acuerdas que te conocí en el Campus Party y te comenté que en el Campus Party lancé el producto, te volví a contactar dos semanas después que teníamos 100 usuarios pagos, pues te quiero contar que esta semana, solamente cuatro semanas después del Campus Party, llegamos a dos millones de usuarios pagos y creo que estamos listos para levantar una ronda de inversión para ayudarnos a crecer más rápido. Le haces eso a todos los inversionistas que conoces acá u otros que te puedan presentar otros emprendedores y ahí vas a agilizar muchísimo más rápido tu ronda de inversión porque estás a presión de tiempo, porque los inversionistas saben que tú estás hablando con otros inversionistas y si no nos movemos rápido vamos a perder esa oportunidad. ¿Cómo simplificar ese camino al éxito? Bueno, basado en mi experiencia cómo simplificarlo es casi un poco repetitivo que es el mejor equipo, resolver un problema propio y ahorrarse un dolor de cabeza inmenso apuntándole un producto global desde el primer día. Bueno, Andrés, me llamo Mauricio. Yo creo que te voy a hablar más como de un mercado un toque más diferente al que creo que vos manejas. Acércate un poco al micrófono. Sí, bueno, para saber más o menos, te voy a hablar de un mercado que quizás no sé si vos conoces y qué consejos nos das digamos el equipo de trabajo que tengo yo. Yo tengo un equipo de trabajo con el cual desarrollamos videojuegos y realmente pues... ¿A la medida? No. ¿Propios? Nuestros videojuegos. ¿Y ustedes son el publisher? No, o sea, ¿cómo se puede decir? Tenemos la parte técnica, o sea, nosotros podemos desarrollar, hemos desarrollado nuestras propias ideas, los tenemos como productos, pero realmente apenas estamos como en esa parte en la que no sabemos para dónde tirar después, o sea, si buscar inversionistas, si buscar, digamos, por nuestra parte publicarlo, buscar... Pues ya que los videojuegos es un mercado realmente difícil porque es mucho lo que se mueve, ya sea por móviles, ya sea por consola. Entonces, como... O sea, yo aquí te hablo más desde mi parte de que como estamos pues como equipo estancado se puede decir que tenemos tres productos, tres videojuegos, no sabemos bien para dónde tirar, no sabemos cómo realmente vender, no somos, digamos, somos más, como se puede decir, cada uno enfocado en su parte técnica, ya sea como programador, ilustrador, artista 3D, pero no sabemos bien cómo enfocarnos para vender eso, emprender, o vender estos productos. Claro, yo creo que el mundo de los juegos muchas veces se confunde con el mundo de emprendimiento como producto. Yo veo los juegos como contenido, no como producto. Entonces, la manera de financiar juegos es muy diferente a la manera de financiar productos de tecnología. las empresas cuyo producto de tecnología es un juego que levantará una inversión o no existen o son muy pocas, Zynga, y Zynga quemó a muchos inversionistas y ya por eso los inversionistas no quieren tocar eso. Te puede ir bien solo como Kingdom Rush, que creo que son uruguayos, o como Candy Crush, que van a ser IPO, supuestamente. Pero para mí el negocio de los juegos es un negocio de contenido. Para eso, generalmente, no hay muchos inversionistas de capital de riesgo, porque los inversionistas de capital de riesgo le invierten en negocios de producto, no de contenido. Entonces, yo creo que la oportunidad de videojuegos si los quieres hacer porque te apasiona, porque te gusta, porque eres masoquista, altruista, bacán, continúalo, pero es un arte, así como crear música, así como escribir un libro. Y las maneras de finalización son totalmente diferentes a las de un producto. Si quieres hacer una empresa de producto, de tecnología, que sea escalable, no crees el contenido, crees las herramientas para que otros creadores de juegos, para ayudarle a esa industria a ser mucho más eficiente. O sea, no es necesario crear Angry Birds. Y en la charla anterior mencionaba un emprendedor que lo único que hizo fue una aplicación para ayudarle a reducir el tiempo que se demoraban leyendo los reportes de errores cuando la aplicación crashaba, o sea, cuando se le cerraba la aplicación y Twitter le compró esa empresa por 100 millones de dólares. Ellos no crearon el contenido, ellos no crearon el juego, ellos crearon una herramienta para esas personas que crean aplicaciones o juegos, entender y facilitar la vida. Crearon un producto súper específico. No tuvieron que crear Kingdom Rush o Angry Birds o nada de eso. Igual tuvieron un caso de éxito espectacular. Entonces, sería decidir si estás en negocio de contenidos o estás en el negocio de producto. Buenas noches, Andrés. Mi nombre es Carlos Álvarez, soy un escoderais. Ah, excelente. Sí me acuerdo de ti. Tenías el correo rojo. Claro. Mira, una de las cosas que es el problema que tienen la mayoría de los emprendedores y ya que yo estoy iniciando en este camino es que nunca hacen una proyección financiera. Los emprendedores siempre nos basamos más en el producto y nunca le prestamos atención a la parte financiera y cuando llegamos ahí es cuando quebramos. Yo ya lo hice una vez y es porque me basé mucho en el producto, en investigar el producto, pero nunca investigué el cliente del lado, cuánto está dispuesto a pagar, cuántos eran los costos, los beneficios. Entonces en estos momentos estamos en una iniciativa que es precisamente para el mercado de las empresas porque vemos que es más factible inicialmente venderle a usted tener un capital seguro. La cuestión surge desde que la empresa le dice a uno que tiene que estar constituido como empresa para poder comprarle su producto y cuando vas a constituirte como empresa empiezan todos los problemas porque empieza el pago de impuestos, declaración de renta, y un montón de cosas que tienes que hacer. Entonces la pregunta mía es cuando vas a iniciar ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta para poder hacer una buena proyección financiera? Yo creo que las proyecciones financieras cuando vienen a internet o productos tecnológicos tienen un tiempo de utilidad muy corto. O sea, esa proyección financiera que existe a cinco años en un mes cambió totalmente. O sea, yo creo que más que la proyección financiera lo importante es conocer cuánto está dispuesto a pagar un cliente, cuánto dura un cliente y cuánto te cuesta adquirir ese cliente. Más allá de decir de aquí a cinco años cuánto vas a facturar. Entonces, si tienes esas unidades de números más o menos claras, igual lo que sigue siendo más importante es el producto porque basado en eso vas a poder cambiar cuánto cobras, si cobras más, si cobras menos. Eso por un lado. Las proyecciones financieras yo creo que lo más importante en vez de ver a futuro es los costos de conseguir el cliente, cuánto duran y cuánto están dispuestos a pagar. En la parte de la incorporación de la empresa, en la charla anterior había recomendado un sitio web que se llama clerkey.com que te ayuda a incorporar la empresa en Estados Unidos de una manera muy fácil, mucho más rápida si tienes un producto global. Si tienes un producto para el mercado de Colombia y siempre vas a estar en Colombia, pues hazla en Colombia. Pero si es un producto con potencial global, se puede incorporar en Estados Unidos que es mucho más simple, mucho más fácil, de una manera más barata que no te toca ir a cámaras de comercio, no te toca hacer nada de eso. Todo por internet. Y de todas formas nosotros ahí estamos en Social Atom para apoyarte y sobre todo que eres un code racer, todo lo que necesites en esa área más que felices de ayudarte. Muy buenas noches, Andrés. Mi nombre es John Freddy Marmolejo, soy especialista en desarrollo de software y mi inquietud va más bien orientada como a conocer un poco más, no sé si de pronto lo podemos descomponer como a manera porcentual. Yo quisiera saber cuáles han sido los ingredientes que tú consideras que han sido esenciales en tu éxito actualmente y si piensas que el azar fue un factor determinante porque yo observando el trabajo que has hecho, soy muy consumidor de esa aplicación Grobshar, siempre escucho música desde esa herramienta y conozco muchas aplicaciones que hacen lo mismo pero de algún modo hay unas que sobresalen. Entonces, yo quisiera saber si pudiéramos graficar como cada ingrediente que te ha hecho exitoso en este tema nos dijeras, ves que yo pienso que el 20% es la pasión que le pongo al tema, el 10% inteligencia y así te va yendo o si todo es un o son o de tu equipo de trabajo que es realmente si nos pudieras contar un poco más sobre eso. Yo creo que el 90% es el equipo de trabajo el 9% es el producto y el 1% es el mercado porque si tú tienes un buen equipo un super equipo de trabajo y son capaces de hacer un buen producto van a encontrar el mercado adecuado. ¿Qué tal? Mira, mi pregunta viene encaminada en la parte de digamos contrastar la teoría con la experiencia. Ahorita están enseñando para este cuento de crear empresa métodos livianos como el link canvas y todas estas cosas. Por otro lado hay una teoría tradicional que viene de no, que hay que hacer un estudio de mercado y de factibilidad y de prefactibilidad y otras cosas más. ¿Vos cómo ves eso desde la experiencia? ¿Si es suficiente un link canvas o es excesivo un estudio tradicional? Creo que es para lo que es software creo que es excesivo un estudio tradicional ya que el software cambia muy muy rápido y yo creo que estamos en el riesgo de ponerle muchísima fe al link canvas. O sea, yo creo he usado el link canvas cero veces para ninguna de esas empresas. O sea, mi link canvas es sentarme aquí en el campus party no dormir cuatro días lanzar el producto y ver si pega. Ese es mi link canvas. Y además que muchos emprendedores hacen el link canvas una vez, lo guardan, nunca más lo vuelven a ver, nunca más lo vuelven a modificar y ahí se gastaron un fin de semana, un mes, un taller, dos, cinco, diez talleres en el link canvas y no lanzan el producto. Entonces, yo creo que está bien a yo organizar ideas pero no va a ser lo que te va a hacer exitoso. Hola, Andrés. Ah, ya, gracias. Hola. Tú que apoyas el proceso de aceleración, vos que apoyas es el proceso de aceleración desde Atom House, ¿qué se tiene pensado o cómo se podría apoyar más los emprendimientos de la región Caribe? Mira, nosotros por eso es que estamos buscando emprendedores que hagan productos globales. A nosotros no nos importa de dónde sean. Pueden ser de la región Caribe, pueden ser de Bolivia, pueden ser de... No importa de dónde sean. Si tienen un producto global, nosotros tenemos cómo ayudarles. Esa parte la entiendo, es correcto. Pero, si existen algunos emprendimientos que por factor de distancia se les hace un poco difícil desplazarse hasta Bogotá para recibir las capacitaciones, vincularse con los mentores, con las tutorías, ¿cómo sería ese proceso? Si es un buen emprendedor y nosotros decidimos invertir, para eso estamos invirtiendo. Si es un programa que manejamos con alguna institución muchos de esos programas, nosotros cubrimos los gastos de ubicación a donde sea que les estemos ayudando y también cubrimos los gastos de los viajes a reunirse con sus clientes internacionales, sean Estados Unidos, sean México, sean Argentina. Nosotros entendemos las necesidades de los emprendedores, entonces por eso los apoyamos independiente de la geografía. Hola Andrés, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Salazar y soy de la ciudad de Pereira. Yo quisiera saber, en Estados Unidos todos conocemos que el lugar propicio para los emprendedores es el Silicon Valley y que de hecho en Estados Unidos se está moviendo tanto el mercado que están pensando en hacer uno en Canadá, uno similar a Silicon Valley. Entonces, aparte de Silicon Valley, ¿cuál sería el lugar en Estados Unidos adecuado para crear una startup y que sea correspondiente la relación entre costo y oportunidad entre clientes e inversionistas? Yo creo que el lugar apropiado para establecer una empresa es, bueno, lo que nosotros promovemos es que el producto se desarrolle en América Latina pero que los clientes estén fuera. ¿Y dónde a qué ciudad ir? Si Boston o Nueva York o Silicon Valley o Londres o Alemania o Waterloo o donde sea. Mi recomendación es independiente de donde estén los inversionistas es vea donde están tus clientes y no tienes que ir con todo el equipo, o sea, que vaya un fundador, vaya un ejecutivo de ventas o primero solamente el fundador a donde están los clientes porque si estás cerca a tus clientes vas a tener ventas, vas a tener crecimiento y ahí si los inversionistas invierten en ti no importa dónde estés. Buenas noches. ¿Qué más Andrés? Básicamente vemos que básicamente vemos que los emprendimientos tienen un crecimiento básicamente vemos que los emprendimientos tienen un crecimiento exponencial pero estos crecimientos van a tener un pico. De hecho, muchas de las empresas y me pasó personalmente llega uno a un pico donde tiene ya cubierto gran parte del mercado y ya comienza uno a decrecer. ¿Qué nos recomiendas para no decrecer y evitar esta situación? Apuntaría a tener un mercado mucho más grande. Un ejercicio que nosotros hacemos con los emprendedores con los que trabajamos. Les preguntamos imagínate que estamos en el año 2017 nos reunimos en el campus party 12 no sé cuál sería y tú me vas a contar a mí cómo hiciste en los últimos cinco años para hacer una empresa que esté valida en mil millones de dólares. Entonces, tú debes tener por lo menos la lógica posible para demostrar que puedes llegar ahí. eso nosotros lo hicimos con Onzef. Nosotros originalmente vendíamos un plugin de WordPress y eso significaba que por mucho que vendiéramos el plugin a 50 dólares el plugin lo máximo que nuestra empresa iba a llegar en valuación iba a ser 30 millones de dólares. Pero cuando cambiamos el modelo a ofrecerle el servicio gratis a los generadores de contenidos y más bien ayudarle a las agencias llegarle a la audiencia de tablets de una manera mucho más eficiente es que nosotros pudimos cambiar el modelo de negocio a uno que tiene el potencial no garantizado pero el potencial de ser de una empresa de más de mil millones de dólares. Entonces es levantar ese techo artificial que muchas veces nos ponemos porque no estamos pensando lo suficientemente grande. Ahora, igual todas las empresas tienen un crecimiento y llegan a una parte donde no paran de crecer tan rápido. La idea es que cuando llegues ahí tu empresa valga mil millones de dólares y no dos millones de dólares o 500 mil dólares. Entonces es en ese momento que estás creciendo donde consigues haces el prototipo consigues la primera inversión la segunda inversión y antes de que se vuelva plana es donde o llegas a la bolsa pública o la adquiere una empresa más grande para que de todas formas puedan aprovechar un poquito de crecimiento que le queda antes de que se vuelva más plano y ahí entonces ya tú te vuelves un Google un Facebook un Microsoft que está compitiendo con las empresas chiquitas otra vez y está buscando comprarlas para tener acceso a ese crecimiento. Andrés me acaban de hacer una pregunta bastante interesante aquí el amigo me pregunta que cuál es tu profesión y yo al amigo le voy a responder Andrés estudió ciencias políticas entonces cómo es posible que una persona que se dedicó a encaminar su carrera hacia las ciencias políticas termina trayendo a la realidad ¿cuántas? ¿cinco? Empresas digitales y también me pregunto cómo yo siendo ingeniero industrial terminé metido en esto entonces compártenos eso Claro que sí yo creo que las personas asumen que yo estudié ciencia política y después me volví emprendedor y fue lo contrario yo era emprendedor primero antes de estudiar ciencia política o sea la primera empresa yo la creé en el primer semestre de la universidad antes de meterme en la ciencia política aunque yo primero pasé por ingeniería por economía por administración de empresas todos los semestres intentaba algo nuevo hasta que encontré algo que de verdad me apasionara y yo creo que el estudio debería ser no para buscar un trabajo porque por lo menos cuando yo me gradué en el 2009 fue después de que el mundo se acabó después del 2008 que hubo una crisis económica donde todos mis compañeros que estudiaron sus carreras de finanzas de contabilidad para entrar a un trabajo seguro no tenían trabajo entonces para mí si uno va a estar en la universidad debe estudiar algo que le guste por estudiarlo igual muchas veces las personas terminan haciendo una cosa totalmente diferente a lo que estudiaron y después me preguntan bueno y cómo hago yo para combinar ciencia política y todo lo que es el emprendimiento y la tecnología pues a eso es lo que me dedico ahora con proyectos como Pulso Social como Atom House como la inversión que estamos haciendo en Social Atom Ventures para empresas de emprendedores tecnológicos y es lo que yo estudié en ciencia política fue desarrollo económico en países emergentes específicamente América Latina y mi tesis era cómo contribuir al desarrollo económico de América Latina con emprendimiento y tecnología ya que mi hipótesis es que nosotros como países en América Latina o en desarrollo no vamos a poder llegar a niveles altos de desarrollo solamente basados en una economía agricultora de exportación de material de material bruto y de hidrocarburos o sea toca hacer algo más pero que tampoco vamos a poder alcanzar a China o a Japón en fábricas de iPads de carros en industrialización ese tren ya se fue pero lo que sí podemos hacer es saltarnos esas dos la revolución agricultora la revolución industrial y de una vez empezar a saltarnos esas dos y participar en la revolución digital en la revolución de la información que hasta ahora empieza entonces así es que yo combino lo que es ciencia política específicamente el desarrollo económico con emprendimiento y tecnología muy buenas noches Andrés la pregunta es si la empresa ya la constituía aquí en Colombia con todas las pernalias que tiene si el producto o los servicios que puede ofrecer mi empresa tienen impacto a nivel global todavía hay oportunidad de crear la misma empresa y replicarla en Estados Unidos Sí no soy abogado pero yo sé que hay procesos donde tú puedes crear una empresa en Estados Unidos una Delaware Inc y esa empresa le compra a la empresa colombiana todos los derechos de autor todas las propiedades o sea todo lo que es dueño imagino que se pueda hacer un valor nominal eso toca verlo con alguien de impuestos y alguien pues un abogado pero es muy posible hacerlo y no es tan complicado Gracias ¿Por qué Silicon Valley? O sea ¿Acaso no podemos tener a nuestro propio Valley? Yo creo que no es necesario hacer un Silicon Valley acá o sea yo creo que la oportunidad es utilizar lo mejor de los dos mundos y más que Silicon Valley es un mercado donde están los clientes donde ya tarjetas de crédito donde toda la infraestructura ya esté ahí entonces yo no pretendo con ninguno de esos proyectos hacer un clon de Silicon Valley yo creo que eso es imposible pero yo sí creo en utilizar las ventajas que nos dan las dos geografías allá tenemos acceso a un mercado grande a canales de distribución más fáciles que los locales pero aquí tenemos un acceso a talento impresionante que encontramos aquí en el Campus Party y nuestros costos de vida son mucho más bajos que en Silicon Valley lo cual nos ayuda a tener equipos de trabajo a diferencia de Silicon Valley donde un ingeniero no dura más de tres meses porque un ingeniero recién egresado de MIT le dan 200 mil dólares para empezar y llega a Facebook que le ofrece 300 mil antes de que Twitter se lo lleve por 400 mil no duran un año en una empresa eso hace que las empresas demoran un poco más en crecer en América Latina no en América Latina tenemos acceso a la misma calidad de talento a una calidad de vida más alta por precios más bajos entonces es una ventaja competitiva que no es necesario crear un minisile con Valley para Colombia sino que se puede usar las ventajas de los dos para competir globalmente hola Andrés ¿qué vas? ahorita comentabas que el 90% de tu éxito fue con el equipo o grupo de trabajo cuéntanos de tu historia y cómo conseguiste este grupo de trabajo para empezar pues porque ahorita tengo un problema similar tengo una idea un posible producto pero no tengo equipo de trabajo mi recomendación es hacerlo aquí en Campus Party porque lo que yo he hecho muchas veces si no es un Campus Party es un Startup Weekend yo empecé a trabajar con mi socio de Onze pero en un Startup Weekend en Miami también he hecho así como el Nerd Challenge pues hackatones remotas o en los eventos de Campus Party son proyectos experimentos que pronto no va a ser la super guava empresa pero aquí tienen la oportunidad de trabajar con otros emprendedores otros hackers otros diseñadores otros programadores y ver que también trabajas con ellos y es basado en esos experimentos que tú vas a encontrar las personas más inteligentes las personas con las cuales te vas a llevar mejor antes de oficialmente asociarte porque para mí es como casarse tú no te casas con una chica porque es mujer sino que primero la sales con ella la conoces y eventualmente se casan yo creo que lo mismo pasa con socios y equipos de trabajo o sea muchas de las personas que han sido mi equipo de trabajo para esas empresas hemos hecho hackatones pequeñas en Campus Party hemos hecho proyectos independientes a veces remotamente solamente para ver si funcionamos bien bueno buenas noches mi pregunta sería yo tengo un producto tengo un proceso de emprendimiento y digamos que es un producto que puede tener digamos un enfoque pues global llevarlo pues a un valor global lo tiene lo tiene el problema es que como desde mi emprendimiento digamos desde mi desde mi conocimiento se me hace muy complicado llevarlo a un mercado global y menos desde pues desde acá desde Colombia entonces ¿qué aconsejarías pues para poder llevar un producto de este tipo pues de tech tecnológico a un mercado global desde aquí desde Colombia? ¿cómo lo harías? ¿qué que si puede ser global o es global es si ya es global hoy en día? puede ser no está en prototipo está en prototipo o sea no lo han lanzado ni siquiera en Colombia no todavía no ¿y el prototipo está en inglés? no primer paso ok listo está en inglés va y reservo ¿es un problema propio? sí ¿cuál es el problema que tú tienes no me cuentas la solución el problema mi problema es el problema si yo quiero ir a un a un lugar recómbito ¿a un lugar de qué? un lugar un lugar natural un lugar donde no haya ido mucha gente donde donde haya poca información sobre ese lugar ¿y tú estás dispuesto a pagar por esa información? yo estaría dispuesto a pagar entonces hay muchos lugares en Estados Unidos que se prestan a eso y si tú eres tu primer cliente tú sabes exactamente qué él es que tiene más o menos ese tipo de información ya puedes identificar dónde está tu audiencia qué medios leen y contactar esos medios por ejemplo todos los blogs de viajes puede tener tu audiencia y los puedes contactar una vez ya hayas lanzado tu producto en inglés darse a conocer en los blogs no es muy difícil darse a conocer con los influencers de viajes sobre todo los que viajan por ecoturismo no es muy difícil y muchos de ellos son accesibles por LinkedIn por Twitter sus blogs y ahí los puedes contactar y algo otra cosa siempre se habla de un lanzamiento ese lanzamiento aconsejan pues hacer un evento hacer algo social no es necesario o sea si tienen la plata y el tiempo bacán pero si no no es necesario o sea un lanzamiento puede ser escoger digamos cinco destinos muy muy interesantes y tener una oferta con tres blogs de viajes muy importantes entonces el lanzamiento es hacer una campaña con esos bloggers para esos cinco sitios donde tú vas a ofrecer un paquete no sé un súper descuento o te haces un evento donde las personas se registran online para ir a ese sitio juntos el lanzamiento de Onswipe no fue no fue nada sino nosotros en la sala del apartamento de mi socio mandar un email a todos los bloggers ese fue nuestro lanzamiento Andrés de nuevo con el tema que mencionaste ahora sobre los clones o los productos que se han venido clonando no solo en Colombia sino en todo el mundo de los productos ya desarrollados obviamente que digamos que el mercado va mejorando muchos aspectos y generar un clon muchas veces puede generar una nueva solución a problemas que digamos que ese primer producto o ese primer desarrollo no solucionó es válido entonces que un clon evolucione mejore o innoven algunos de los productos y que se convierta en una empresa realmente visible o objetivo para inversionistas a pesar de ser un clon todo iba bien hasta que llegas a los inversionistas tu objetivo con ese clon es que la empresa original te lo compre o hacer una empresa independiente no no necesariamente digamos que llegue al usuario que llegue a convencer al usuario llegar a la bolsa pública que la empresa original te la compre vivir bien hacerse 200 mil dólares al año y tener una finca bonita que socialmente cumpla el objetivo para el usuario que se creó pero como empresa cuál es el objetivo que socialmente cumpla es un emprendimiento social es un emprendimiento social lo estás haciendo por amor al arte por pasión por altruismo siendo consciente que esta es la manera más difícil de hacer plata y llegar al éxito no quiere decir que es imposible hacer un restaurante es un buen negocio pero hacer un restaurante o hacer groupshark es igual de difícil es más un restaurante es más caro que hacer groupshark pero ese techo del cual estamos hablando antes es mucho más alto en groupshark que en un restaurante pero si tu pasión es ser un restaurante haz el restaurante no hay problema alguno es válido muy válido si socialmente es el objetivo que quizás muchas empresas hoy en día que existen y que son exitosas se conformaron con esa proyección también es probable que obtengan recursos como en su momento lo hizo digamos Facebook que nació como una iniciativa social y que era compartir información entre compañeros finalmente se convierte en un lucro porque ven el objetivo ven que funcionó cuando dice impacto social o red social son dos cosas diferentes coderide es impacto social groupshark es red social podríamos pensar que Facebook empezó como un impacto social y finalmente se convirtió en una red social y que se monetizó bueno mal ejemplo porque Facebook siempre empezó como empresa a ver si estás haciendo algo como impacto social si hay recursos coderide hay recursos para coderide obviamente queremos más por favor apoyen vayan a coderide.org donen pero eso no significa que va a ser el tipo de empresa que le va a dar un inversionista un retorno de 30x porque para eso hay empresas que si dan ese retorno de 30x que no es solamente por altruista ni impacto social no tiene nada de malo hacer cosas como coderide que tenga impacto social eso está muy bien y si hay recursos para eso solamente que no hay capital de riesgo para eso Hola Hola Andrés bueno tú hablabas ahorita acércate tú hablabas ahorita que los videojuegos son más que productos contenido contenido ¿qué pasa con el negocio de los advergames si se mantiene o sea tú piensas lo mismo de ese tipo de negocios cuando el videojuego se genera con un patrocinador? Sí totalmente para mí eso es contenido o sea de la misma manera que tú puedes tener una película donde es un comercial de Audi como lo es Transporter o tienes el video de Pitbull que es una propaganda de Kodak sí vienen patrocinadas pero eso no es un producto eso es un contenido de todas formas el advergaming la mayoría de lo que es advergaming es juegos desarrollados específicamente para esa marca eso es desarrollo a la medida eso es consultoría eso no es un producto escalable que no tiene nada malo yo tengo una agencia de relaciones públicas eso es consultoría pero no es un startup con un producto escalable entonces es muy importante no confundir lo que es un producto de un servicio de un contenido vale vamos a la última pregunta que sea muy buena Andrés la última pregunta va con respecto a la protección de la marca has dicho ahorita en la mañana y has repetido varias veces de pensar en un impacto global cómo se protege una marca como GroupChark a nivel global ¿cierto? cómo hacemos aquí en Colombia a nivel regional se hace a través de la superintendencia de industria y comercio pero digamos si queremos protegerla en Estados Unidos todo Suramérica ¿cómo se hace? vas a uspto.gov y la puedes registrar online te demora menos de 15 minutos puedes reservar tu nombre por 75 dólares creo que puedes sacar bueno el copyright es automático el copyright te mandas un sobre certificado a tu dirección el copyright la página la página es uspto.gov ahí tú puedes sacar puedes reservar tu nombre por 70 dólares y puedes sacar un trademark creo que vale 125 o 175 dólares y todo lo puedes hacer por internet no toca ir a ninguna cámara de comercio ninguna cosa jurídica llenar el papel azul con la tinta verde nada de eso lo puedes hacer online puedes pagar online todo muy rápido todo muy fácil bueno si quieres Hans le quieres preguntar algo para terminar y pues igual te pido que pues les des un consejo o sea lo más importante que le puedas decir a los campuceros se los digas también obviamente lo que tú consideras muy muy importante en la parte de emprendimiento social vale bueno mi recomendación es no desaprovechen el tiempo que tienen aquí en el Campus Party nunca más van a tener la oportunidad de tener tantos hackers tantos developers tantos diseñadores y el tiempo ya que están aquí todo el día toda la noche y no duermen para hacer una empresa y cuéntanos de Nerd Challenge que yo creo que es exactamente lo que les estoy pidiendo que hagan no simplemente Nerd Challenge es un ejercicio acá en la arena del Campus Party 100% formativo en el cual pretendemos validar crear una startup en tiempo récord en 48 horas ya y pasar por todo ese proceso ya que se requiere para el desarrollo de una startup y lanzarla en tiempo récord tener ese MVP es un ejercicio formativo como les acabo de decir y son todos bienvenidos ya como organizador de Startup Weekend una de las de Startup Weekend de Startup Weekend de Startup Weekend que se requiere de Startup Weekend de Startup Weekend de Startup Weekend